¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Esta semana se registró un fatal accidente en un parque acuático ubicado en Quintana Roo, y Volkswagen decidió realizar una broma a algunos medios de comunicación y seguidores. Además, Nike interpuso una demanda por el daño de su imagen, también por un error humano se perdieron más de 100 millones de vacunas Johnson & Johnson, y PepsiCo desarrolló unas papas hechas con harina de almendras. Es por esto que el día de hoy te voy a presentar el capítulo número 42 del resumen de las noticias de la semana de tus marcas favoritas. Yo soy Jeroen Bravo y no te olvides de reventar ese botón de like, suscribirte y activar la campanita de tu canal El Planeta de los Secretos. Ahora comencemos. Tragedia en Parque Acuático Xcaret Durante el 1 de abril del año 2021, diferentes medios de comunicación dieron a conocer una alarmante noticia relacionada con el Parque Ascenses de Grupo Xcaret, el cual está ubicado en Playa del Carmen, esto en el estado de Quintana Roo, México. En esta, se decía que un menor de 13 años de edad, identificado como Leonardo, lamentablemente había perdido la vida a causa de un accidente ocurrido en una atracción acuática conocida como río La Jante. Hasta ahora, se sabe que Leonardo se encontraba nadando en el sitio sin ningún problema alguno. Hasta que, de manera inesperada, fue succionado por un filtro de agua, provocándole lesiones de gravedad. Sin embargo, aunque en el momento logró ser rescatado y trasladado a un hospital, no se pudo evitar el deceso del menor un día después. Por su parte, Grupo Xcaret emitió un comunicado informando que todo lo sucedido había sido ocasionado por un error humano, pues, aparentemente, no se había colocado de manera correcta una de las rejillas en el sistema de filtración de uno de los ríos artificiales, mismo que tenía 60 centímetros de profundidad. No obstante, es importante mencionar que estos hechos ocurrieron el sábado 27 de marzo del año 2021. Sin embargo, no fue hasta el miércoles 31 de marzo que la empresa decidió hablar al respecto. Además, gracias a diferentes entrevistas, el padre de la víctima ha informado sobre una serie de irregularidades y negligencias relacionadas con la atención médica que recibió su hijo, pues, argumentó que para que le pudieran entregar el cuerpo, lo obligaron a firmar un perdón a favor del parque Esenses, un hecho que ha logrado causar gran indignación en 300 de personas. Finalmente, gracias a diferentes reportes, se reveló que las autoridades acudieron a la área del parque en donde ocurrió este accidente, para poder inspeccionarlo y posteriormente colocarle sellos de inspección. Todo esto hasta que se verifique que es apto o no para el uso recreativo. Probablemente, durante los siguientes días surjan nuevas actualizaciones relacionadas con este fatal accidente ocurrido en el parque acuático Esenses. Broma de mal gusto por parte de Volkswagen. Recientemente, durante la última semana del mes de marzo del año 2021, en diferentes portales de internet, se alertó sobre un supuesto cambio de nombre por parte de la marca Volkswagen. Aparentemente, en un comunicado que se había filtrado, se decía que la filialesa unidense de esta empresa sería conocida ahora como Volkswagen of America, a partir del mes de mayo del año 2021. De acuerdo con la firma alemana, esto más que un cambio de nombre, tenía que ser considerado como una declaración pública que la compañía estaba invirtiendo en el desarrollo de autos eléctricos. De esta manera, lograron que diferentes medios de comunicación le dieran difusión a su nuevo modelo eléctrico, el ID.4, mismo que ya se encuentra a la venta en los Estados Unidos. Sin embargo, poco tiempo después, uno de los portavoces de esta empresa informó que Volkswagen no tenía ninguna intención de cambiar su nombre. Y que todo eso se ve atartado de una broma del día de los inocentes, o también conocida como April Fool en los Estados Unidos. Tal parece que simplemente, Volkswagen pudo implementar una estrategia de marketing para poder dar redifusión a su nuevo automóvil eléctrico. ¿Y tú, qué opinas de esa estrategia? Demanda de Nike por daño de imagen. El 30 de marzo del año 2021, se dio a conocer que MSCHF, un colectivo de artistas, había lanzado al mercado un nuevo modelo denominado como Satan Shoes. Estos estaban inspirados en una silueta de los Nike Air Max del año 1997, pero además, en su suela tenían 60 centímetros cúbicos de tinta roja con gotas de sangre humana, misma que había sido donada por algunos miembros del mismo colectivo. Pero, tal parece que ante esta situación, Nike optó por demandarlos, argumentando que habían incurrido en una infracción de marca registrada y daño de imagen. Pues, la empresa se quejaba de haber sufrido daños en su reputación, algo que el dinero no podía compensar. Aparentemente, lo que estaban pidiendo era que suspendieran de inmediato la comercialización de este modelo de calzado, ya que ellos no lo habían diseñado. Se arruinan más de 100 millones de vacunas contra COVID-19 El 31 de marzo del año 2021, se dio a conocer que los empleados de una planta, ubicada en Baltimore, Estados Unidos, estaban fabricando dos vacunas diferentes contra COVID-19. Pero, gracias a un comunicado, informaron que de manera accidental, habían cambiado un ingrediente de ambas dosis, arruinando alrededor de 15 millones de vacunas de Johnson & Johnson. Ante la situación, se detuvieron los envíos de estos productos a los Estados Unidos y a todo el resto del mundo, por un simple error humano. Aunque también, se reveló que esta situación, no tendría por qué afectar las dosis de Johnson & Johnson, que actualmente se administran y utilizan en el país. Pues, tal parece que simplemente, se deberán implementar medidas más estrictas, para poder prevenir este tipo de errores. Papas con harina de almendra de PepsiCo. El 28 de marzo del año 2021, se anunció que PepsiCo había desarrollado un nuevo producto que sería bajo en carbohidratos y rico en grasas. Se trataba de unas nuevas papas hechas con harina de almendra, las cuales serían comercializadas bajo la marca Hero Life. Aparentemente, estas podrán brindarle a los consumidores 9 gramos de proteína y 3 gramos de carbohidratos netos por cada bolsita de una onza. Y estarán disponibles en tres sabores, los cuales son los nachos cheesy, ranch y spicy salsa. Sin duda alguna, con el lanzamiento de este nuevo producto, más de una persona se ha visto motivada a querer probarlos. Desafortunadamente, se cree que por el momento estas chips únicamente estarán disponibles en los Estados Unidos. Ya sabes que todos los domingos, estamos publicando un capítulo nuevo del resumen de tus marcas favoritas. Si quieres ver los capítulos anteriores, te invito a visitar el canal. De igual manera, te doyé una cordial invitación a mi canal secundario, Irwin Bravo TV, donde hemos estado visitando diferentes lugares y probando productos tendencia. El enlace, como siempre te lo voy a dejar en la descripción. Como pudiste observar, esta semana un menor de 13 años perdió la vida en un parque de senses. Y Volkswagen realizó una broma de mal gusto, haciendo creer a las personas que cambiaría de nombre. Además, Nike decidió demandar a un colectivo por haber rediseñado uno de esos tenis, ya que ellos consideraban que desprestigiaba a la empresa. Por un error humano, se arruinaron más de 15 millones de vacunas contra el COVID-19 de Johnson & Johnson y PepsiCo desarrolló unas papas hechas a base de harina de almendras. Ahora ya estás actualizado con las noticias más recientes de tus marcas favoritas. Como siempre, me gustaría conocer tu opinión. Para ti, ¿cuál fue el caso que más te sorprendió? Déjame tus comentarios aquí abajo. Ya sabes que los mejores van a aparecer en el próximo video. Aquí te dejo los videos anteriores para que los vayas a ver. Simplemente dale clic. También nos puedes seguir a través de Twitter, Facebook, Instagram y TikTok para pequeños videos y algunos datos informativos. Nos vemos pronto con un nuevo video. De acuerdo con sus declaraciones, en ese entonces su madre, quien padecía diferentes complicaciones derivadas del COVID-19, necesitaba con urgencia uno de estos artefactos. Fue así que la afectada decidió recorrer al marketplace de Facebook para así contactarse con alguien y adquirir un supuesto tanque de oxígeno de 2.000 litros por alrededor de 6.000 pesos mexicanos, un poco más de 200 dólares. Sin embargo, aunque inicialmente nada parecía fuera de lo normal, tal parece que cuando llevó el tanque a rellenar, le informaron que no era de uso médico. De esta manera le hicieron saber que en realidad había adquirido un tanque de uso industrial para gas helio. Hasta luego. Hasta luego.